Bueno, bienvenidos, señoras y señores, estamos en la cocina junto al gato Chepo y con dos horas ocho con dieciocho minutos. ¿Qué es lo que vamos a preparar, querido gato? Bueno, vamos a preparar un pescadito adobado. ¿Pescadito adobado? Un pescadito adobado. ¿Qué pescadito tienes? Surubí. Surubí. Un pescadito adobado, ¿ya? Y lo vamos a acompañar, ese pescado adobado, con una ensalada que se llama panzanera. ¿Ensalada? Panzanera. Muy bien, bueno, vamos a ver enseguida los elementos que tiene nuestra ensalada, pero a ver ahora, ¿cuáles serían los primeros pasos que podemos realizar? Los primeros pasos, hablaremos un poquito sobre el pescadito, ¿ya? Muy bien. Aquí vamos a ver, estamos preparando. Aquí yo tengo adelantado un poquitito sobre el adobo, porque esto tiene que tener bastante, tiene que tener bastante... ¿Qué le has puesto ahí? Está ahí... O sea, bastante tiempito de macerado. Por ejemplo, el pescadito adobado, ¿ya? Ya. A ver, vamos a ver, prepararemos el adobado primero, que es la primera parte, ¿ya? De la cocina, en la segunda parte vamos a preparar nuestra ensalada panzanera. Muy bien. Es muy fácil este adobado, miren. A ver, vamos a meternos en la acción. ¿Qué le hace para el adobado? Pues, una copita de vino tinto. Vino tinto. Y vamos a acompañar con agüita, porque si fuera solamente el vino tinto, pues sería muy fuerte y en realidad curaría demasiado el pescadito, lo cual no queremos, ¿ya? Muy bien. Luego de eso, sal a gusto, ya sal a gusto. Yo voy a poner un poquito de sal acá. Perfecto. A gusto la sal, por acá. Pero también le vamos a poner salsita al pescadito. ¿Viste el pescadito? También a gusto, ¿no? Sí, sí, sí. En ambos lados. En ambos lados. Muy bien. Luego de eso, ¿qué le vamos a poner? Una palmadita de orégano. Bueno, una palmadita al adobo. Y un poquitito al pescadito también. Perfecto. Ahí estamos, ¿ya? Orégano del pescadito. Posteriormente, le vamos a poner igual comino. Una cucharita de comino al adobo y también un poquitito al... Pescadito. Al mismo pescadito, ¿ya? Excelente. Vas a ver que estaba, esto va a ser bonito. Muy bien. Y también le vamos a poner una cucharada de ají colorado sin picante a nuestro adobo. Porque es lo que le va a dar un sabor delicioso a nuestro pescado. Una cucharadita, ¿sí? De ají. Bueno. Y vamos a bober. Vamos a bober. No tiene picante, ¿no? Era a pesar que se echó mucho o simplemente para dar un saborcito. Es para dar saborcito. Sí, es que no consiguen ají colorado sin picante. De repente, podrían poner paprika. Que también es como un primo hermano, digamos. Ajá. ¿Qué haces con esto? A ver. Explicamos bien también esta partecita que es importante. ¿Ya? ¿Ven ustedes estas rayas blancas que hay en el pescado? Ajá. Esas rayas blancas es el colágeno que tiene el pescado. Esas rayas se llaman miocotomas. ¿Ya? Es lo que le da sabor al pescado. A veces hacemos una sobrecocción del pescado, si por si acaso lo hagamos cocer más, ¿no? Ajá. Esas rayitas blancas y de sabor se evaporan a los 65 grados centígrados. Entonces, si sobrecocemos un pescado, vamos a sobrecocer también nuestro adobo o nuestro colágeno. Y por lo tanto, el pescado pierde su sabor como tendría que ser. Por lo tanto, acuérdense siempre que no hay que sobrecocer los pescados. Llega a 65 grados centígrados el pescado. Ya está cocido y todavía mantiene las rayas blancas con su colágeno, que es lo que le da el sabor delicioso. Sí, está la razón. ¿Qué vamos a hacer, señoras y señores? Vamos a poner al adobo. Ya. ¿Ya? Y aquí tiene que estar un buen tiempito, porque no es media hora, una hora, ¿no? Y de esa manera vamos a tener un rico sabor al pescado, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, esta preparación yo ya la tengo preparadita acá, ¿ya? Ajá. Esto yo voy a llegar en la mañana, ya puse el pescadito para que se adobe, ¿ya? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Cuando el pescado está así, sacas del adobo, ¿ya? Y vas a llevar a la plancha, ¿ya? Pero plancha fría, recién vas a comenzar a calentar. ¿Para qué es esto? Para que tenga una óptima cocción casi unilateral. ¿Qué significa casi unilateral? Que el 90% de la cocción va a ser de ese lado. Ah, ya. Va a ir subiendo, va a ir subiendo, 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 subiendo el calor, ¿no? Y al final le vamos a dar la vuelta para que termine de cocer la última parte. Tiene que ser un fuego lento, ¿no? Un fuego lentito. Suave. Desde el frío ponemos y que vaya comenzando así, lento, lento. Suave, suave como la brisa. Fuerte como la brisa. Esa es la parte que tenemos que hacer para que salga un excelente pescadito. Perfecto, muy bien. Así pues, señoras, señores, yo creo que hemos terminado la primera parte de la cocina del día. En la segunda parte lo que vamos a hacer es la preparación de una ensalada deliciosa de Florencia. Esto se llama panzanela. Bueno, y tenemos ya la receta. Antes de irnos a la pausa vamos a destacar a ver lo que tenemos, los ingredientes para preparar nuestro surubí con adobo y panzanela. 500 gramos de filete de surubí. Tres ajos, un vaso de vinagre, medio vaso de agua, comino, ají colorado, orégano, sal, hojas de laurel, aceite de oliva. Y para la panzarela, cinco panes, aceite de oliva, tomates, una cebolla, queso, aceitunas y hojas de albahaca. Eso es lo que necesitamos, así que tomen nota para continuar y para que nos acompañe con nuestra preparación. ¿Ya lo saben? Excelente. Vamos a la pausa, ¿te parece? Vamos a la pausa, sí, vamos a la pausa. Volvemos a seguir. Estamos aquí junto al Gato Chef preparando nuestro platito de inicio de semana al mejor estilo de al día. El sector de la cocina fue auspiciado por Disfruta de tus personajes favoritos con cereales gris. Bueno, pues señoras y señores, continuamos con la cocina. Ahora nos toca hacer esta ensalada de origen italiano, Florencia. Bueno, se llama panzanela. Muy fácil de preparar, véanlo ustedes. Panzanela. Se llama pan. ¿Pan? Pan. Él es de carro multicereal preparado por nuestro amigo Tuchín. ¿Qué bien? Un capo panadero. Bárbaro. Vamos a ensayar y se ha vuelto de acá. Que sale bien, ¿no? Sí. Le sale bien. Le sale excelente. Tomates. Tomates. Ahí. Tomates chiquititos, tomates cherries cortados en cuatro. Bueno. Muy bien. Bien, Gato Chef. Luego de eso, cebolla. Cebolleta. Muy bien. Corte pluma. Corte pluma. Podría ser cortes cuadrados igual, no importa. ¿Ya? Albacas, hojitas de albahaca fresca. Albaca, muy bien. Ya. Luego dejo para allá, por favor. Por favor. Queso. Quesito. Aceitunas verdes. Oye, está concreta esa ensalada. Se ve muy bien, ¿ah? Estas aceitunas ya llevan relleno. ¿No? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a mezclar estos ingredientes para hacer una rica ensalada panzanela. Rica ensalada panzanela. Ahí estamos, ¿no? Para armar nuestro platito. Muy sencillo. ¿No? Pero la panzanela, ¿qué tiene que llevar también? Aceite de oliva. Aceite de olivita. Porque el aceite de oliva tiene bastantes antioxidantes. ¿No? No le ponemos sal porque el queso ya está saladito. Lo parece muy buena idea. Pues si tu queso no está salado, le puedes poner aquí un poquito de sal. Sal, pero no, oye, se ve muy bien esto. ¿Listo? Está, claro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a mano esto. Platito, vamos a ponerle una cama. Una camita. Una camita, ¿no? De nuestra ensalada panzanela. Esa es la receta italiana, ¿no? Esto por demás decirlo. ¿Sí? Sí, 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 sí. Esa es la receta italiana. Una camita. Me preocupa el pescadito que ya se está quemando, gato chico. No se está quemando. ¿No se está quemando? Ese es el trauma de ustedes. Mira, el pescadito. Tiene una cocción inlaterale. Es que se me ha entrado hace un rato, ¿no? ¿Qué significa la cocción inlaterale? Que todo va a cocer de este lado. De ese lado. Casi todo. Al final le vamos a dar la vueltita para dar una tostadita. Y ya tenemos aquí nuestra... Nuestro... Listo. Surbí adobado. Ahí vemos. Le vamos a poner algunos cuantos adornitos. ¿Vale? Ya que tenemos aquí un poquito de nuestra... Ahí le vamos a poner otro adornito más. ¿Qué es eso? Germán de alfalfa. Y de esa manera tenemos un delicioso plato con su ensalada panzanela, su rubí adobado con concierto unilateral. Y sobre todo lo que tiene este plato, ¿sabes qué es? ¿Qué es? Muchos nutrientes. Sí. Y hay gente que dice, ¿cómo es el gato? Me perdí una primera parte. Justo estaba despachando a los chicos, algo así. Bueno, tenemos en las redes, en la página del Día Bolivisión, estamos con la receta de nuestro surubí con panzanela. Panzanela, sí, adobado de surubí con panzanela. Muy bien. Recuerden, al día la revista, en el Facebook le ponen me gusta y ahí te van a llegar todas las curiosidades del programa y también de la cocina el paso a paso. Así que... Perfecto. Bueno, pues no te pierdas nunca unas recetas en la cocina del día porque estas recetas se nos hacen con bastante cariño, bastante corazón, como decimos, ¿no? Bien, gatito, bien, gatito. Vamos a recordar la propuesta que decimos a través de nuestro Facebook.